Y en productos que venías de conocer, el sellador de radiador Y aunque en el mercado existe una gran variedad de estos productos Casi todos están compuestos por los mismos o comparten muchos ingredientes Y es que el equipo en esta demostración la verdad que es el más económico en mi zona No es por nada, sino que es el más económico que viene en sólido, viene en polvo Ya que normalmente los que suelen traer agua suelen ser un poquito más caros Aunque la verdad la finalidad es la misma de los productos Normalmente son de un color así como que plateado, como que de color de fierro metálico o algo así Pero no suelen contener metal la verdad, son como unas pequeñas fibras Y a la mano de esta que es en polvo se siente como una textura similar a la arena kinética Y ojo que ahí va la aclaración, este es un por mientras, o sea no es para siempre Es una solución momentánea, es muy bueno para emergencias Lo más recomendable es usarlo directamente en el radiador Quitas el tapón del radiador, ojo que esté bien frío el carro De ahí le vaciamos, dice el producto que le puedes vaciar la mitad, que no ocupas todo el sobre Pero yo normalmente le he vaciado el sobre completo y funciona bien Pero si tu carro no trae tapón en el radiador, se tiene que quitar la manguera superior Y ahí agregar el producto, porque si lo agregas en un depósito independiente Puede ser que no tenga la misma efectividad y no recorra todo el sistema como debe de ser Y aquí les voy a enseñar como es que trabaja este producto perforando esta lata Esta lata es de aluminio, de lo mismo que están hechos la mayoría de los radiadores hoy en día Y la vamos a perforar, aquí no va a haber una fuga, va a haber muchas Y la verdad que normalmente las fugas en los radiadores son muy pequeñas A simple vista muchas veces no se ven Como estamos perforando con alambre obviamente se ven los ductos, las perforaciones se ven Vean como se va tapando poco a poco cada uno de los chorritos que están tirando agua Y esto es lo que suele pasar en el radiador cuando tu agregas uno de estos productos Y que empieza a circular en el sistema de enfriamiento Como pueden ver la mayoría de las fugas ya fueron tapadas por este producto Ahí se logra notar como cada uno de los poros están tapados Y como la lata no tiene la maciceza del radiador con cualquier movimentito Vuelve a tirar un poquito de agua Pero en el radiador no suele pasar eso, suele sellar muy bien Pero que pasa si la perforación es mayor No es tan chica como las perforaciones del alambre Aunque como ya les dije es muy raro que una perforación en un radiador sea muy grande Normalmente es más chica que este alambre Y si le hacemos muchas y le provocamos una incluso más grande Ustedes creen que la tape Así que manos a la obra y pues vamos a hacerle una incisión un poco más grande A ver que tan capaz es este polvo Aunque ya les dije anteriormente Este es en polvo pero en verdad cuando viene líquido el resultado es el mismo Normalmente están compuestos de los mismos Y en verdad la textura es igual ya que están combinados con el agua Vean jugala que provocó esa incisión Pero le echamos un poquito más de polvo Y cubre bien, o sea deja de tirar Cumple la función Y aquí le echamos un poquito más de agua Para que vean que con la presión de todas maneras funciona O sea deja de tirar Aunque les repito que el radiador es un poco más sólido Y un poco más grueso que esta lata No es lo mismo Esta lata si la manipulo vuelve a tirar un poquito Pero en el radiador es un poco más sólido Y no suele pasar esto Pero bien ustedes que creen cumplió la función No pero vean O sea y la tengo sostenida Tiene agua dentro Como pueden ver o sea Está lleno de agua y de polvo Y no tira abajo Y aquí se ve típicamente como los otros que vienen con líquido Que no son polvo Se ve igualito Se ve idéntico Y la verdad que la textura se siente igual que los otros No se siente algo metálico Incluso se siente algo un poco babosito Algo que se pega Está raro Y ya que llegaste a esta parte del video Si crees que hay un producto que la gente debe de conocer Mándamelo por mensaje a la página Sale Nos vemos